Bueno, vamos a pasar el último mapa que nos queda de Soul Eater. Con los personajes que vamos a jugar van a ser Gilmesh, Escanor, Troy, Barba Negra, Erwin y Bulma. Uso Bulma al mes de Escanor porque está como que más barata y me rinde más para modo historia, pero bueno, es por eso que la uso. Ah, por cierto, tienen que alivinar de qué estoy vestido hoy, de cuál es mi outfit, así que si saben cuál es el personaje déjenmelo por los comentarios. Adiós, estoy muy guapa, la verdad. Sé que la espalda me queda un poquito mal, bastante mal, y es porque me la hicieron elegir mal. No me dicen nada, pero bueno, cosas. Pero bueno, vamos a jugar. Me falta este nomás. No sé quién es este pibe, porque no conozco no bien anime, pero bueno, le mandamos. El anime creo que es Soul Eater, creo no, es, me lo confirmaron en el chat. Así que está, sé que el traje que tengo es ideonio para la ocasión, así que joyita. Yo no tengo una estrategia buena, tipo, basado en mis experiencias. Tipo, lo único que hice fue buscar en YouTube tutorial final map al Startup Refense. Y me salió un videodito de un gringo que me lo explicó todo perfecto. Así que yo lo único que voy a hacer es copiar y pegar. No me acuerdo del video, pero bueno, sé que el pibe ponía las cosas como por acá. Yo soy bastante más jugado. Me la pongo por acá, Tuki, facilito. Porque nada, lo estuvimos probando y acá está bueno, pero no me rinde mucho. Así que las pongo por acá, que es lo mismo. Y fue, ya está. Tampoco pasa mucho. Y está, voy a ponerlo normal porque en experto me quedan a palos, literal, no sé jugarlo a un experto. Y bueno, ¿qué nos falta? Un saludo nos falta. Estamos, ahí está. Toda la gentecita ahí que está ahí en el chatcito ahora mismo, se va yo a un saludito. Por ejemplo, voy a agarrar en al azar, Tuki. Hola, pansexy. ¿Por qué tengo que agarrarlo a él? Por cierto, voy a poner otro más. Tuki. Hola, Vero. Hola, Huayka. Huayka Spade. Pero se cambió el nombre. Ahora no se lo puede cambiar como por un mes. Soy Nuxito. Edzar. Hasta Demonio. Bueno, hola a todos, pa. ¿Cómo están? Vamos a seguir con la partida. ¿Qué hacemos ahora? Después de poner esto, voy a poner Bulmitas. Las pongo acá, Tuki, Tuki, y la voy a mejorar rápido. Y tal, según lo que vi, lo único que tengo que hacer ahora es farmear Bulmas hasta la ronda más o menos, tipo 5 que es, más o menos que llegan todos hasta acá. Esto también lo estuve practicando con un suscriptor que me ayudó bastante en los primeros niveles del modo historia este. Se llama Muertex. Muchas gracias, pa. Lo que hacíamos era dejar que pasaran y cuando nos animó llegaran hasta acá como en ronda 5, por decirlo así, que es cuando maxeó esta Bulma al 2 o al 3 por ahí. Creo que al 3. Ya tengo que poner un Scanner acá para que defienda. Así que nada, voy a hacer eso. Voy a esperar a que esta Bulma se maxee un poquito y nadie se maxee y pasen los desacelerados porque lo van a terminar pasando. Voy a tener que ir para atrás del todo. Así que bueno, nos vemos ahora. Bueno, miren. La idea sería ahora maxear esta Bulma. Tuki. Ahí me da dinero. Y ahora se supone capaz que pasan desacelerados. Ahí está. Van a pasar unos pibardos ahora creo. Y estos se van a escapar un poquito. Creo. Así que lo que voy a tener que hacer es o poner Bulmas o poner un Scanner. Yo lo que voy a hacer es poner un Scanner acá. Lo voy a poner al 1 que pega 300 y creo que los mata. Así que está. Yo lo voy a poner ahí. Y voy a poner lo que vendría a ser una Bulmita más. Y está. Porque no me canso de maxear esta hasta unas rondas par más. Así que está. Lo que voy a hacer es poner esta Bulmita. La maxeé un poco. Y esta de acá. Y luego lo que voy a hacer es subir este Scanner de nivel. Porque está. Tengo que subirlo porque literal vienen Power Full 2. Y tienen bastante más vida. Voy a mejorar uno al Scanner este. Ahora. Tuki. Y estamos. Lo que voy a hacer es intentar mejorar esta Bulma. Y ya luego van a venir aéreos y esas cosas. Ahí vamos a tener que meter más cositas. Pero bueno. Por ahora. Tranquiles. Tipo. Lo único que hicimos fue poner. Los dos Gilmesh. Farmear Bulmas. Y cuando estén por llegar los desacelerados. Poner Scanner. Y listo. Acabas que pongo otra. Si voy a hacer eso. Voy a poner otra más. Que es Scanner que tengo. Mejora bastante bien todo. Así que está. ¿Cuántas ya tienen? Tiene 2800. Uy. Tiene una banda de vida. Igual este se los mata re bien. Porque pega cada 4 segundos. Más o menos. Voy a mejorar esta Bulma al 3 creo. Y con el Skip pongo al Mustang al 1. Está ahí. Ahora voy a poner un Mustang. Tipo acá en el medio. Ahí. Y lo voy a mejorar al 1. Y lo voy a poner en Last. ¿Por qué? Porque lo pongo muy atrás. Porque si lo mejoras al máximo luego. Tipo agarra hasta acá. Y mi idea es que agarre tipo. Hasta acá. Y pegue recto siempre. Pero si vos lo pones muy contra la esquina. Tipo acá. Va a agarrar hasta acá. Y luego cuando lo pongas en Last. Va a pegar tipo en cono. Así. Y no es la idea. Bueno. No es mi idea. Así que lo voy a poner así por ahora. Y ya está. Igual acá no agarra nada. Pero bueno. Luego cuando lo maxee. Se va a notar mucho más. Como mi Scanner pega bastante ya. Lo que voy a hacer es. Mejorarlo un poquitito. Pero al mismo tiempo. Mejorar las Bulmitas. Así que voy a hacer esto. Tuki tuki. A ver apenas pueda. Tuki. Ahí está. Esto lo tienen que ir viendo ustedes. Según la vida de los enemigos. Yo por ejemplo. Tengo mucho miedo. Entonces lo que voy a hacer. Es simplemente darle mejoras al Scanner. Hasta que vea que no pasan. Ni de onda. Ahora voy a mejorarlo una vez más. Y voy a ir a mejorar la Bulma esta. Y está. Creo que con esto ya nos da. O sea. Literalmente mi Scanner pega 2800. Y está. Tienen bastante vida. Tienen como 3K. Una banda. Voy a darle daño al Scanner. Está dudosa la partida. Bien. Pega 4000 ahora el Scanner. Creo que no me pasan ni de onda. Y está. Le voy a dar la última mejor al Scanner. Y ya estaría. Literalmente. Ahí estoy súper perfecto. Creo que acá no me va a pasar nada. Porque el Scanner pega 8K. Y los enemigos tienen aprox 9 más o menos. De 8 ahí a 9. Este tiene 5 por ejemplo. 8. Está. No voy a mejorar más eso. Mejoro esta Bulma y ya está. Podría poner otra más. Pero no. No quiero poner otra más. Así que está. Pongo 4 y ya estoy. Es más. Creo que con 3 podés. Igual yo lo estoy haciendo full skip. Ojo el dato. Uy. Pero. Por cierto. Voy a poner esto en primero. Voy a poner esto acá en primera. Voy a poner un Scanner más. Darle un par de mejoras. Mejorar esta Bulma. Y le voy a seguir mejorando este Scanner. ¿Por qué? Porque se me estaban pasando los aéreos. Y está. Tengo que hacer que este pegue bastante. Así que bueno. Ya tengo todas las Bulmas. Los 2 Scanner que defienden bastante bien. Ahí está. Ahora me voy a poner los Zerwin. Uno por acá. El otro por acá. El otro por acá. Voy a tirarle la mejora. Voy a ponerle otro por acá. Yo lo que hago es tirarle la mejora de este. Para que este no tenga mejora. Y luego al poner el otro. Tampoco tiene. Y ya puedo arrancar el reset de una. Eso es un truquito que yo hago. Tipo. Casual. Y está. Ya estaría. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente poner. Tipo. Scanners. Y voy a poner un Barba por acá. Para que relentice. Ahí estamos. Tú. Y en la segunda nomás. Porque tipo. Acá agarra el Slow este raro. Y ya está. Bien de pana. Y está. Ahora lo que debería hacer es poner Scanners a lo loco. Tipo. Se esquipea esta ronda. Ponemos. El Scanner. Y vendemos las Bulmas. Y ya está. Voy a empezar a vender las Bulmas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Y voy a empezar a poner más Scanner todavía. Esto no es tipo una guía. Por si las dudas. Tipo. Por si el logais me dice. No. Pero lo explicaste muy rápido. Muy lento. O algo así. O no se entiende. No es una guía. Es simplemente pasando de modo historia. Pero tal. Les digo más o menos. Con la forma que lo hago yo. Yo calculo por encima la guía de los enemigos. Y luego ya lo voy haciendo según tipo la guía que tiene. Tipo. No es como que sé perfectamente lo que hago. Ni nada de eso. Tipo. Solo lo calculo por encima. Y fue. Ahora lo que quedaría es esperar. Tipo. Porque ya acá se ralentizan. Bastante. Así que está. Y ya de por si son lentos. Y encima tipo. Ya con los Scanner que voy a ir poniendo. Ya va a estar bastante roto. Así que vamos a esperar hasta que venga el jefe. Como hasta acá. Porque ahora mismo lo único que tengo que hacer es bufear. Si no saben bufear. Tienen el video en el canal de como bufear con Erwin. Ah. Miren esto. El boss final tiene. En normal. Dos millones doscientos mil de vida. Es una banda. Pero tampoco es tanto. Porque literal. Miren mi Scanner. Está maxeado con Erwin. Y el nivel ochenta. Pero pega veintiséis mil por golpe. Y los demás tipos que están recién puestos. Pegan dieciséis. O sea. Es una banda. Yo creo que lo matamos al toque. Podemos poner Gilmesh y eso. Pero son medio caritos. Así que lo que voy a hacer es poner solo Scanner. Aparte. Con los Scanner lo bajo más rápido. El boss ya tiene ahí el slow. De pana. Es importante que no erren los buffos. Porque no sé que tanto afecta al buffo. Tipo así como. Si yo lo quito ahora pierdo. No sé. Creo que no afecta tanto. O sea. Pero igualmente. No pierdan el buffo. Porque F literalmente. Ahora cuánto tardan. Yo digo que muere acá. Yo confío en que va a morir en esta parte del mapa. No sé en qué parte va a morir. Pero yo creo que va a morir acá. Yo llegué a poner los 8 Scanner. Pero no están maxeados todos. Tipo. Me falta uno nomás. Es más. Podría vender este. Y maxear el Scanner. Ay. No llegué por nada. Amigo. Por un pixel no llegué a maxearlo. Qué mala suerte. A ver cuánto ya tiene. Uy. Tiene. Nah. Lo van a matar al toque. Creo que lo matan mucho antes de donde yo estoy parado. Sí. Lo rematan. Murió en la esquinita. Murió. Bien ahí. Me gustó. Ahí. Me dieron esto. Y se supone que ahora tengo la montura. Se supone. Emotes. Ahí está. Bicicleta. Me gusta. Mirá. Mirá mi moto. Amigo. Alta motarda tengo. Tuki. Buena arda mi moto. No me la puedo creer. Eh. Pero me gusta más mi armadura. Aparte con la moto. Tipo. No puedo subir al raideo de una. Tipo. No puedo venir a hacer. Pum. Uy. Esperá. Pum. Así que está. Como. No puedo hacer eso con la moto. Me quedo con mi armadura por ahora.